le cambio el nombre al anterior y el que teníamos de versiones anteriores lo voy a cambiar solo el texto del logo.jpg y vemos ya se aplicó el cambio ¿Qué tal? vamos a quitar la parte izquierda del MyBusinessPost y cambiarlo por nuestro logo o por nuestra página, este se encuentra en el Business Manager, el Business Manager está en la opción de Business, Business Manager y vamos a ver la opción que se llama Procedimientos y rutinas de usuario, este está en configuración, personalización, procedimientos y rutinas de usuario y dentro de ese encontramos .v019, el .v019 nos ayuda a tener el control de la ventana que aparece en la parte izquierda, aquí vemos nuestra línea de código que está invocando en este momento el .v019 que es el index.a y que es nuestra página principal del MyBusinessPost, voy a cambiarla por una página que yo tengo en internet y vemos el resultado, ahí tenemos el resultado donde aparece una página sencilla la cual es un HTML básico y no tiene javascript, no tiene nada más que HTML básico para evitar que genere errores, ahora que pasaría si yo cambio a nuestro logo principal, nuestro logo de en lugar de que sea una página que sea solo el cambiar nuestro logo de HTML de jpg, vamos a hacer ese cambio, este se encuentra en .archivos de programa x86 y dentro de este está MyBusinessPost y luego el logo MyBusinessPost 2017, después de abrir MyBusinessPost 2017, vamos a identificar la carpeta donde se encuentra el archivo HTML y dentro de esta carpeta está una carpeta de imágenes, ahora buscamos nuestro logo que es logo.jpg, es el que está actualmente funcionando y lo que vamos a hacer es renombrar, en este caso voy a tomar el logo que está en forma de MyBusinessPost 2017 por un logo de versiones anteriores, si solo es para nuestra prueba, le cambio el nombre al anterior y el que teníamos de versiones anteriores lo voy a cambiar solo al texto de logo.jpg y vemos ya se aplicó el cambio en nuestro punto de venta y básicamente pues nosotros podemos colocar nuestro propio logo o el de nuestra empresa para que sea un poquito de mercadotecnia del negocio, bueno yo voy a dejar mi página, mi página básica simplemente le quito el comentario que es el apostrofe en la parte de emisión y ya está disponible para que tenga yo mis propios enlaces, incluso pues yo en mi pequeño HTML puedo cambiar toda la descripción, poner promociones o poner algo que me interese que esté llamando la atención al cliente, bueno pues eso es todo y suscríbase a nuestro canal, denme like, gracias. 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 Gracias.